Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Lo desquietes, ven a mi, desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey y el león, ven a saber lo que se siente Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor no huyan de mi, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Oh yeah, oh yeah, oh yeah Las garras de un terrible ser Desplumaban un ángel en el cielo Desde aquí lo vi caer Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel ahí tirado Y en sus ojos habló la tristeza No me vienes de fe Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo he soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida El que ves caído acá Las estimas del cardo santo Lo abrazaron en su caída Y entre saumerios de basura El ángel aquel se moría Se hundió un vacío a mis espaldas Y sentí que solo me quedaba En el baldío de los misterios Con esos ojos tristes que me hablaban No me vienes de fe No me vienes de fe Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida Que se está muriendo acá El ángel que te cuida Se está muriendo acá ¡Suscríbete! 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 La sangre se inquietaba en mis venas Y aquel verano al norte parquí Para olvidarme de mi rutina Y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos Con lo más frágil de la locura Pero también la realidad monstruo Otro reflejo en esa Cuando me habló un hermano Al que también Me cebo la huesa Ya que vas a escribir Dijo cuenta De mi pueblo Pobreza y dolor Pobreza y dolor Solo trajo el progreso La cultura de la traición Y los indios En los museos Me invitó a amascar de su hierba Y a morder De la pura verdad Me preguntó de qué se ocupaban allá En la capital Y yo solo tuve palabras Para definir la injusticia Y que solo aspiraba Al fruto de La propia codicia De la pura verdad ¡Vamos! 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 Al vivir la tierra bañada del sol Respiré aire de las alturas Y cené en el cuento de mis ojos Por lo más frágil de la locura Ya que vas a escribir dijo cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor solo trajo el progreso La cultura de la traición y los indios en los museos La cultura de la traición y los indios en los museos